Allá en la inmensidad, en la pureza del cielo, hay dos calandrias de dulces voces y de hermosas melodías. Una nació en los brazos de un gran patriarca. Otra recorrió el pentagrama con un dorado instrumento, pulsados por virtuosas manos. Para Isaaco y Julio, vaya mi agradecimiento. Dos embajadores de nuestra música, identidad de nuestra cultura popular. Los bandoneones de Abicbol y de Lorna, me inspiraron con sus sones. A ellos les brindo mi verso chavamesero de amistad, con responso de bandoneones. Amistad. 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 Gracias por ver el video.